¿Qué es la libertad de expresión? Se llevan a vivir a otra ciudad. Hoy vengo a ver a dónde se van esta próxima vez. Ahora dicen que lo sacaron por cholo y no por cholo. E inclusive dicen que es inocente. Lo considero un gran amigo. La gente no me lo apruebe, somos buenos amigos. Y siempre le dije que tenía que largarse. O sea, a veces lo sacan por cholo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Y tú qué opinas? ¿Hay o no hay pauta? ¿Cómo se sienten los ecuatorianos? En los próximos seis meses, 9,5 de cada 10 nos dicen que las cosas estarían peor. Espera, espera. 95% de la población cree que mañana va a estar peor. En seis meses está peor que hoy, que está muy mal. ¿Cuántos años tienes haciendo encuestas? 32 años, mi querido. ¿Habías visto una cifra como esta alguna vez? Lamentablemente no. Lamentablemente no. ¡Gracias! Lamentablemente no. Lamentablemente no. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz